De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Cielito lindo Cielito lindo Ahí al servicio Gio Fírmala Gio Fírmala ¡Fírmala, fírmala, 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 fírmala! ¡Levanta para Jiménez! ¡Jiménez! ¡Increíble Jiménez! ¡Atención con esto, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ay, 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 ay ¡Canta y no llora! ¡Atención con esto! Gracias por ver el video